La siguiente parada nos lleva hasta Bilbao. En la capital vizcaína, un ejemplo de renovación y transformación urbanísticas, con el Guggen como icono, se celebraba la séptima edición de su triatlón organizado por Inevento. Bueno, Bilbao hace unos 20 años esto hubiera parecido imposible. Hoy tenemos una ciudad diferente, una ciudad que trabaja para ser una ciudad atractiva y consolidamos eventos como este, como el del teatrón, que ya se ha convertido en un clásico en Bilbao. Pero no es más que una muestra de lo que somos capaces en Bilbao, de toda esa muestra de eventos deportivos que en Bilbao están ocurriendo y que van a ocurrir en los próximos años. El deporte nos da la posibilidad de que la gente que viene a participar y la gente que viene a acompañar pueda venir y por eso es una apuesta que tiene que ver con el deporte, con el turismo y con la economía. Por eso abrimos los brazos a todo aquel que quiera venir a Bilbao, a todo aquel que tenga una idea en Bilbao que tenga que ver con el turismo, con el deporte, con la cultura, con tantos y tantos eventos. Se había confeccionado un recorrido compuesto por 1.900 metros a nado en la ría de Bilbao, entre los puentes de la Salva y del Ayuntamiento. 90 kilómetros de exigente y reconocido segmento ciclista, con una doble subida al alto del vivero y para terminar, 21 kilómetros de carrera a pie desde el Arenal al Puente Euskalduna. En Bilbao muchos rostros conocidos del panorama nacional como Judith Corachan con el dorsal número uno. Como siempre, el pensamiento previo es que salga una buena carrera, que me encuentre bien, que no haya ningún problema técnico y el resultado ya vendrá solo. Sí, a mí me encanta. País Vasco ya de por sí me gusta mucho por el ambiente y todo y en especial esta carrera, los circuitos, la organización, así que no podía faltar un año más. Pero esta prueba también atrae una amplia representación internacional. Y como veíamos anteriormente, el triatlón de Bilbao arrancaba con 1.900 metros de natación en la Ría del Nervión, atravesando algunos puntos tan emblemáticos como la pasarela Zubizuri a escasos metros del Museo Guggenheim. Un segmento, el de natación, que estuvo dominado por Hane Driewicz. La triatleta británica completaba los casi 2 kilómetros con un tiempo de 27 minutos y 27 segundos, tomando el hidrato de la prueba con más de un minuto de ventaja. La segunda plaza a la salida de la Ría correspondía momentáneamente a Judith Corachan, seguida muy de cerca por Emma Wilhelm. La Suiza era algo más rápida en la primera transición y provocaba el intercambio de posiciones en el momento de comenzar los 90 kilómetros de segmento ciclista. Hanna Driewicz arrancaba la segunda parte de la prueba con más de un minuto de ventaja, pero las rampas del alto del vivero se le atragantaban a la británica. Por detrás, con un rodar más alegre, Judith Corachan había recuperado ya la segunda plaza y se lanzaba hacia el liderato. Y Emma Wilhelm también en solitario navegaba en tercera posición, aunque perdiendo cada vez más tiempo con Corachan. El cambio en la cabeza de carrera era solamente cuestión de kilómetros, ya que Corachan circulaba con mejor ritmo que sus rivales. Una rápida Emma Wilhelm intentaba no perder combate con las dos primeras clasificadas, y en la segunda subida al alto del vivero, Judith Corachan tomaba con firmeza el liderato de la prueba, superando con claridad a una Hanna Driewicz que comenzaba a acusar el esfuerzo. La catalana llegaba a la última transición con la carrera muy encarrilada gracias a los más de 4 minutos de ventaja sobre Nicky Barlett, la mejor triatleta en el segmento ciclista y que había provocado un vuelco en la prueba. Incluso había superado a Emma Wilhelm, que arrancaba la última parte de la cita bilbaína en tercera posición. A Judith Corachan solamente le quedaba rematar la faena en los 21 kilómetros de segmento de carrera a pie. Con un recorrido que siempre acompañaba a la RIA, la triatleta catalana iba controlando en todo momento a sus rivales. Con un correr más alegre, Emma Wilhelm había recuperado la segunda posición en detrimento de Nicky Barlett. La Suiza se presentaba como la principal amenaza de Corachan para conseguir la victoria a la meta bilbaína. Pero la catalana seguía manejando a la perfección fuerzas, distancia y ventaja, e iba quemando kilómetros del recorrido con el Guggenheim como acompañante de fondo. Emma Wilhelm se consolidaba en la segunda posición, aumentando kilómetro a kilómetro su ventaja sobre Nicky Barlett. Corachan acariciaba ya con los dedos su primera victoria en Bilbao después de dos segundos puestos consecutivos. Y la catalana lo celebraba después de completar la prueba en 4 horas, 35 minutos y 30 segundos. Segunda posición para Emma Wilhelm, algo más de 3 minutos de la ganadora. Y el tercer puesto final era para Nicky Barlett a más de 4 minutos y medio de la vencedora. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Es una carrera absolutamente fantástica para los profesionales y los comienzos a través de los grupos competitivos. Es una carrera fantástica. Me encantó mucho. Es una carrera muy difícil para mí hoy. Fue genial. No entiendo nada que la gente dice, aparte de que venga venga. Pero fue genial. Hay gente alrededor del curso y fue increíble. Sí, muy bien. Estaba Emma Wilhelm como favorita. Y bueno, iba a jugármelo todo hoy en carrera. Y bueno, correr con este ambiente siempre ayuda muchísimo. Y la verdad que eso me ha dado alas para aguantar esa primera posición y contentísima. Con Judith Corachana adjudicándose su primera chapela, escoltada en el podio por Emma Wilhelm y Nikki Barlett. Además de las pruebas de media distancia, la gran cita de Bilbao incluía otras dos pruebas. Estas en distancia olímpica. Unas pruebas que contaron con una masiva participación, con más de 500 triatletas inscritos entre ambas categorías. Una cifra que sumada a los competidores en la media distancia hacía que la prueba vivaína resultara todo un éxito con más de 1.200 triatletas compitiendo por las calles de la capital vizcaína. Las dos carreras de la modalidad olímpica tuvieron un desarrollo muy similar, siendo manejadas por mano de hierro por Luis Miguel Velázquez en chicos. Buenas sensaciones y la primera carrera importante del año y bueno, esperamos seguir así la temporada. Con Charlotte Maxeyn como brillante ganadora en la prueba femenina. El ciclo fue muy frío, así que fue bastante difícil. Y también fuéramos contra el corriente la mayoría de la carrera, así que este ciclo fue muy difícil. Este ciclo, como todas las carreras bascas, es muy hilo. Hola, Bilbao. Esperamos que esta carrera realmente me guste. Es una carrera que me hace mucha ilusión. Llevo un buen momento y la verdad que sí que me gustaría ser la carrera. Voy a estar peleando otra vez por intentar repetir esa cuarta chapela, pero soy consciente de que hay gente, hay rivales muy duros, incluso rivales superiores a mí en el papel. A ver si se decanta la suerte hacia mi lado. Gustavo Rodríguez partía como uno de los grandes favoritos en la línea de salida. Pero como es habitual, el gallego no ocupaba las primeras posiciones en el segmento de natación. Una primera parte de la carrera dominada por Guillén Rojas, del club sportivo ProRunners, que abandonaba las aguas de la ría de Bilbao con más de un minuto de ventaja sobre sus rivales. La segunda plaza tras el segmento de natación era para Ramón Ejeda, aunque desgraciadamente el del tricanet de Berenguer no podría terminar la prueba. Y el tercer puesto era para Andrés Carnevali, a dos minutos de la cabeza. Por su parte, Gustavo Rodríguez arrancaba el segmento ciclista en novena posición. Guillén Rojas mantenía la primera plaza de la prueba durante los primeros kilómetros del segmento ciclista. Pero desde atrás llegaba como una auténtica locomotora, Gustavo Rodríguez, en su medio favorito. El gallego, pese a la dureza de los 90 kilómetros de recorrido, iba superando rivales con una enorme facilidad. Y no tardaba en hacerse con el liderato de la prueba. A tu orsé del Montpellier triatlón se iba a la segunda posición. Y Guillén Rojas pasaba a ocupar la tercera plaza de carrera. Sin rivales con los que circular, Gustavo Rodríguez se centraba en ir aumentando su ventaja de cara a los 21 kilómetros finales de carrera a pie. Por detrás había novedades con la aparición de Eric Merino, que se hacía con la segunda posición. Y de Ander Okamika del ANB Urdaitri, que se elevaba hasta la tercera plaza. Y tras un regular segmento de natación, también recuperaba posiciones a buen ritmo el esloveno Denis Skitako, metiéndose de lleno en la pelea por el podio. Pese a la gran ventaja con la que contaba Gustavo Rodríguez, seguía rodando a un ritmo increíble, aprovechando hasta el último metro para aumentar su renta. El gallego dejaba más que sentenciada la carrera al llegar a la segunda transición, con más de 7 minutos de ventaja sobre sus rivales. En esa lucha, Eric Merino llegaba en segunda posición a la T2, con alrededor de 15 segundos de ventaja sobre Ander Okamika, que mantenía su tercera plaza. Y aparecía otro nombre en la pelea por los puestos de honor, Pello Osoro. Gustavo Rodríguez a lo suyo iba completando los 21 kilómetros de carrera a pie que le iban a conducir a su cuarta victoria en Bilbao. En esos primeros kilómetros por las calles de la capital bilbaína no había cambios. Eric Merino conservaba su segunda plaza y Ander Okamika a la tercera. Por delante, sin rivales a la vista que pudiera amenazar su victoria y todavía con muchas fuerzas en el cuerpo, el gran triatleta del tripé en Taterras de Lugo seguía recorriendo un escenario espectacular. Que le llevaba por los monumentos más emblemáticos de Bilbao, como el Museo Wengen, la Torre Iberdrola y el Puente de la Salve. El gallego, siempre con un colchón por encima de los 7 minutos, podía celebrar con una enorme tranquilidad su victoria. Gustavo Rodríguez conquistaba su cuarto triatlón de Bilbao con un tiempo final de 4 horas 3 minutos y 16 segundos. Por detrás había interesantes novedades. Peyo se rodaba la sorpresa y se hacía con la segunda plaza tras un espectacular carrera a pie. Y Eric Merino, que acusaba el esfuerzo de los últimos kilómetros, se llevaba la tercera posición. Sí, muy satisfecho. La verdad es que es una prueba muy bonita, muy bien organizada, la ciudad es preciosa, la gente se volca, el apoyo de los vascos es increíble. Y yo repetiré seguro, una prueba 10 y se la recomiendo a todo el mundo. La natación, creo que para mí, para lo que soy yo, ha salido bastante bien. Y nada, al final yo iba sexto y vas pasando gente, te vas encontrando bien, iba con fuerzas y al final hasta la segunda posición. Repetir aquí victoria con el calor de este público, que la verdad que marca diferencias, se convierte en una victoria muy bonita. Muy agradecido, muy afortunado. El podio masculino mostraba a Gustavo Rodríguez enfundándose su cuarta chapela, acompañado por Peyo Soro y Eric Merino. Al final sí, era nuestra edición más multitudinaria, era una prueba de fuego nosotros también para ver hasta dónde podíamos crecer. 1.200 participantes, es para estar muy satisfecho. Estamos muy contentos por los ganadores, el podio no ha sido muy merecido y estamos muy orgullosos de ello. Un gran colofón a la prueba organizada por Inevento, que contó con más de 1.200 participantes. Nos esperamos a todos aquí en Bilbao. Inevento, alli Quellos, pero más de 1.200 participantes. No Gracias, oro.